Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados. El gran golpe de Ucrania. El Pentágono cree que el crucero ruso Moskva se hundió tras ser alcanzado por dos proyectiles. Fuentes de defensa de los Estados Unidos dijeron que el barco insignia de la flota de Putin en el Mar Negro fue golpeado por dos Neptunes. No olvide dejar un comentario y un me gusta también para apoyarnos. De antemano, muchas gracias. El buque del conflicto Moskva de Rusia fue alcanzado por dos proyectiles ucranianos antes de hundirse en el Mar Negro, dijo el viernes un alto funcionario del Pentágono, calificándolo como un gran golpe para Moscú. Al informar a los periodistas bajo condición de anonimato, el funcionario confirmó relato de Cube sobre el incidente, que según Rusia fue causado por la explosión de municiones a bordo. Evaluamos que lo golpearon con dos Neptunes, dijo el funcionario refiriéndose a los proyectiles de crucero antibuque ucranianos. Dijo que se creía que las arremetidas causaron víctimas, pero que era difícil evaluar cuántos. Y agregó que Estados Unidos había observado a los sobrevivientes que otros barcos rusos recuperaban en el área. La hipótesis según la cual misiles ucranianos alcanzaron el buque de insignia ruso Moskva, como reivindica Cube, es creíble, coinciden algunos expertos, mientras que Moscú insiste en que el crucero se hundió tras un incendio. En la madrugada del viernes, una arremetida dañó gravemente una fábrica de proyectiles antibuque Neptune en la región de Cube. El ejército ucraniano afirma haber usado este tipo de proyectiles contra el navio ruso, lo que apoyaría la hipótesis de que el navio fue alcanzado por ellos. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olviden dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias al día. El Moskva, el buque insignia del Kremlin. La presentadora del canal Rosilla 1, Olga Skabelleva, dijo que el buque de guerra sufrió un incendio y afirmó que la escalada entre ambas partes podría llamarse con seguridad la tercera guerra mundial. Asimismo, señaló que Rusia está luchando definitivamente contra la propia OTAN. La postura de la presentadora parece ir en línea, ¿no? Con otras publicaciones de la prensa que propaga las informaciones del Kremlin y que afirma que las tropas rusas tomó prisionero a personal militar de países de la OTAN que estaba en el este de Ucrania colaborando con la defensa del territorio. Rodrigo, hay que ser muy claros, esto lo dijo la prensa rusa, una conductora en plena televisión abierta, este concepto de la tercera guerra mundial. Bueno, y lo que dice Zelensky también, que el mundo debe prepararse para que Putin use, utilice armas nucleares, es otra gran preocupación. Esto lo dice una periodista rusa, que viene también del mismo núcleo, de la misma médula, y estas declaraciones que salen del presidente ucrania también, Zelensky, Darinka, te dan para pensar mucho de lo que puede venir de aquí hacia adelante. ¿Por qué se está diciendo que es la tercera guerra mundial y por qué la periodista dice que se está metiendo con países de la OTAN? Hay tres puntos acá. Primero, el hundimiento del buque insignia emblemático de Rusia por parte de Ucrania. Punto uno. Ucrania, evidentemente, se enojó. Yo les quiero comentar esto. En las primeras horas del viernes se escucharon potentes explosiones en la capital, Kiev, y las sirenas antiaéreas sonaban en Ucrania, mientras la población, por supuesto, y como siempre, se preparaba para nuevos ataques rusos. Después de que Ucrania reivindicó un ataque contra el buque insignia de la Armada rusa en el Mar Negro, que terminó hundido, que es lo que yo les comentaba, Moscú anunció que intensificará los ataques contra Kiev. El Ministerio de Defensa ruso confirmó que atacó una plantilla, perdón, una planta militar en las afueras de la capital ucraniana, una fábrica de misiles Neptune, que son los misiles que habrían hundido a este buque insignia de Rusia. Buque que, cierto, fue justificado por los rusos que no, que no se había hundido por los misiles ucranianos, sino que había tenido un incendio al interior y es por eso que se había hundido. Pero, sin embargo, Rusia finalmente termina, gracias a esto, atacando con mucha intensidad la capital de Kiev, que ya estaba presentando cierta calma. Ha continuado los bombardeos en las ciudades ucranianas cerca del Mar Negro, casi 50 días después de haber iniciado la invasión. Rodrigo, yo te decía que había tres puntos. Primero, Ucrania, cierto, cuando ataca a este buque insignia de Rusia. Rusia, cuando se enoja y ataca a la capital de Kiev. Y también Rusia, como bien lo decías tú, amenazando con utilizar armas nucleares si ciertos países se unen a la OTAN. O sea, no podemos hablar de un freno ni de un cese. No, estamos hablando de una escalada. O sea, podemos hablar de algo que está evolucionando con más gravedad, Darinka. La participación de otros países, porque sigue hablando Estados Unidos, siguen hablando, pero en términos de acción, ¿qué van a hacer? ¿Qué es lo que promete? ¿Qué es lo que promete asegurar a Estados Unidos, por ejemplo? Sí, yo te decía, Rodrigo, que Rusia estaba amenazando con utilizar armas nucleares si ciertos países se unían a la OTAN. Estamos hablando, por ejemplo, de Finlandia, que ya dijo que la posibilidad de unirse a la OTAN es muy alta. Entonces, bueno, lo que está haciendo Rusia en estos momentos es amenazar al resto de los países de que va a utilizar el arma nuclear si es que se unen a la OTAN. Recordemos que Rusia no quería que Ucrania se uniera. Y recordemos que por esto también comienza la invasión. Es uno de los motivos de por qué comienza la invasión. Y es por eso que también la periodista de la Televisión Abierta, la periodista rusa, dice que Rusia está peleando ya con países de la OTAN. Y es por eso que lo denomina como la Tercera Guerra Mundial. Bien, nos vamos a otro tema en Francia. El oficio de Viernes Santo reunió a cientos de fieles en la explanada de la fachada principal de la Catedral de Notre Dame, la misma que a diario va a pasar a miles de turistas. El culto por ahora tiene que hacerse al exterior de la capital porque recordemos, tres años después del devastador incendio, la mayor parte de la Catedral de Notre Dame en París está libre de una gruesa capa de hollín mientras un ejército de artesanos se apresura a cumplir con la fecha límite para reabrir a tiempo para los Juegos Olímpicos del 2024. Antes del aniversario del incendio, el gigantesco trabajo, el largo trabajo de limpieza de las paredes, las bóvedas, el piso está casi terminado. Lo vemos en imágenes. Esto ocurrió hace tres años, recordemos, el incendio de la Catedral de Notre Dame. Poco a poco ya se va restaurando y la Catedral vuelve a su color original. La primera etapa del titánico proyecto consistió en limpiar los escombros y las vigas quemadas, reforzar también los arbotantes y retirar el polvo que ha liberado por las 450 toneladas de plomo en la estructura. El presidente francés Emmanuel Macron y su esposa Brigitte hoy día inspeccionaron el progreso de las obras de la Catedral. Bien, lo vemos en imágenes. Así se está celebrando entonces el Viernes Santo. Los cristianos celebran, como dice bien, el GC, el Viernes Santo. Los cristianos católicos. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.